Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a mi canal Y hoy después de mucho tiempo, no la serie, pero un muy buen easter egg Y es que, como dice en el título, vamos a ver cómo hacer el bug de vidas infinitas Con Brawl, con la cara tapada Bien, lo que tienen que hacer es estar en dos jugadores, eso es obligatorio Después tienen que ir a una partida normal Y el último requisito es que el jugador 1 esté vivo todo el tiempo Bueno, lo que se debe hacer es que, además de que la cámara está mal puesta, es que si el jugador 2 se muere Tenés que ir a menú, eliminar jugador 2 Mira, por ejemplo aquí, se murió Oh no, no alcanzé a revivirlo, di tu línea Oh, hay que poner menú, eliminar jugador 2 Y otra vez, añadirlo y ya Y así que no pasa nada chicos, de todas formas Es mejor revivirlo normal Porque te da un parry Pero, pero por si a lo mejor no llegan a revivirlo Pues solo ponen eliminar jugador 2 y listo Por ejemplo ahí Y así de fácil hace el bug de vidas infinitas Y por eso decía que el jugador 1 debe estar vivo en todo momento Así que bueno Así que bueno Así que bueno Y así es como se hace el bug Muy fácil la verdad Así que bueno Si les ha gustado, revienten el like como siempre Lo hacen, suscríbanse para que se conozca más el canal Y Y Y Y suscríbanse Háganle caso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!